Bienvenidos a nuestro canal, el plasma vital, la esencia del universo. Extraterrestres en los hogares de las víctimas Estos dos casos y otros más que tenemos los expondremos de forma resumida en este canal. Las víctimas nos contactaron producto de la publicación de nuestro primer libro en el año 1999. La señora Inés Lo que nos relató la señora Inés le sucedió en su casa el 29 de mayo de 1969. Fue la primera vez que me sucedió un hecho inexplicable. Eran las 12 horas del día, mi hija de 8 años hacía las tareas en el comedor. Yo le ayudaba desde mi dormitorio dándole el resultado de las tablas de multiplicar. De repente siento una explosión muy fuerte y pensé que era el balón de gas. En ese momento cuando me alistaba a caminar hacia la puerta de mi dormitorio unas luces muy brillantes me atraparon, no permitiéndome avanzar y hacían un movimiento como si estuvieran escribiendo en la pared un lenguaje y símbolos que yo no entendía haciendo un ruido como de cristales que suenan al moverse y tocarse. Después las luces cambiaron de horizontal a vertical. Entraron a la cocina. Cuando iban tocando el techo mi otra hija me habló ¡Mamá! Yo le dije ¡Corta la luz! Porque creía que se me iba a incendiar la casa. Ahí se desapareció todo. Cuando llegó mi esposo mi hija le contó lo que había visto ella. Dijo que apareció desde el techo un tarrito bien brillante como el del tamaño de un tarro pequeño de café y que emitía una luz roja y ahí fue donde explotó. Lo demás fue lo que yo vi desapareciendo todo. Luego de este suceso una vecina le contó que observó que en la tarde vio como su casa se iluminaba con una luz de cordazón. Su marido un día vio sobre la casa un ovni triangular de aproximadamente 3 metros con 15 luces que después de un rato se alejó en dirección de la cordillera de los Andes. Después de un tiempo las luces volvieron a aparecer en el dormitorio de la señora Inés cuando eran las 5 am. Al cabo de un rato se fueron y desaparecieron. La señora Francis La señora Francis vivía sola con su hijo pequeño en la comuna de Independencia. Una madrugada cerca de las 5 am le ocurrió un hecho extraño. Al estar en la cama durmiendo algo la hizo despertarse pero al tratar de hacer algún movimiento su cuerpo no podía moverse. Entonces siente un ruido extraño en el techo de su pieza y al mirar hacia arriba observó que dos bolas de luz atravesaban el techo y bajaban lentamente emitiendo una coloración anaranjada de las cuales aparecen dos jóvenes hombres de aspecto humanoide que se acercaron a su cama y la levantaron de esta sin tocar su cuerpo. Sentí pánico y me puse a rezar el Padre Nuestro pero estos seres me dijeron telepáticamente que dejara de hacerlo que me tranquilizara que no me harían nada malo mencionaron que solamente querían examinar mi órgano reproductivo así que me llevaron levitando y al llegar al techo sentí que era como energía que podía atravesar el techo esto me sorprendió pero extrañamente me sentía tranquila luego de esto pude divisar los techos de las casas en la altura y la tenue luz del sol de amanecida observé la Virgen del Cerro San Cristóbal que estaba cerca y me di cuenta que otros hombres vigilaban desde más abajo la situación al parecer para que nadie más pudiera ver lo que estaba sucediendo porque ya estaba amaneciendo se encontraba a la altura una nave espacial en la que ella fue introducida y colocada en una camilla para luego ser examinada por estos humanoides sintió que le examinaban sus órganos reproductivos donde ella mentalmente les decía que no le hicieran daño y ellos telepáticamente le dijeron que sacarían algunos óvulos como muestra pero que se quedara tranquila ya que estaba sana luego de esto recuerda que la introdujeron a su casa de la misma forma que la habían sacado después de un tiempo de lo ocurrido ella nos contó que los seres la vigilaron por un largo periodo incluso uno de ellos entró a la empresa donde ella trabajaba se sintió asustada e intimidada avisando a sus compañeros de trabajo de la presencia del sujeto extraño los cuales lo siguieron pero dicen que este hombre que vestía de camisa cuadrillé desapareció mientras huya estos dos casos investigados por nosotros evidencian ataques a personas específicas previa observación y seguimiento para seleccionar a los objetos que cumplen con las especificaciones que estas entidades necesitan hay seres extraterrestres que atacan en los sueños cuando la víctima está durmiendo apareciendo en la habitación en dos modalidades la nave se posa en la superficie o puede observar desde el cielo estas naves no se ven a simple vista porque se hacen invisibles al ojo humano por el desarrollo tecnológico que tienen a los seres humanos abducidos se les realizan todas las observaciones en el mismo lugar en donde se encuentran debido a que su tecnología facilita su ataque adormeciendo con gases a otros habitantes de la casa para que no interfieran con sus actos necesitan sacar muestras tanto de hombres como mujeres porque siempre están creando vidas diversas variadas en cruzas también para hacer réplicas de las víctimas un clon al cual le insertan la información mental y la observan en sus distintos experimentos la información que sacan es mediante operaciones realizadas en distintas partes del cuerpo incrustando elementos metálicos o haciendo pequeñas incisiones en el cuerpo del especimen generalmente marcan a la víctima con trozos de metal o tejido orgánico para clasificarlas con un código de pertenencia a su experimentación así pueden identificar al ser humano cuando se le ha extraído algún tipo de muestra o han sido sujetos de experimentación si lo requieren mediante estas marcas con distintos objetos pueden ver las reacciones que se producen en los sujetos de experimentación observan controlan y si lo necesitan nuevamente van en busca del especimen para ver los cambios producidos en su organismo o extraer otras muestras también paralizan a los seres humanos con una luz intensa que emiten las naves cuando éstas se posan arriba o a un costado de las casas así alteran el organismo humano lo desequilibran y lo reducen neutralizándolo ejercen un control sobre la víctima induciendo un estado de catarsis o hipnosis y le ordenan salir de la casa o del vehículo si son atacados en la carretera atraen a la víctima cuando ésta se encuentra fuera y desprotegida la atrapan como a un animal indefenso tirándola con la luz como un imán y la suben a la nave en donde le practican distintos experimentos con fines iguales o parecidos a los casos anteriores también atacan sin violencia física alineándose con la mente de la víctima llamándola mentalmente para que salga del hogar dirigiéndola hacia ellos los extraterrestres le dicen que algo hermoso verá y que nada le va a suceder hay ocasiones en las cuales se juntan con la víctima en un lugar apartado y oscuro en donde conversan con ella diciéndole que vienen en paz y que necesitan su ayuda en otras ocasiones cuando saben cuál es el punto débil de la víctima por ejemplo viajar por el universo la llevan de viaje a otros planetas ya que los extraterrestres leen los deseos o las debilidades de las personas que van a abducir por ejemplo hay casos de hombres en donde han escuchado que voces femeninas los llaman para que se dirijan a un lugar apartado en donde lo están esperando haciéndole creer que son mujeres normales de la tierra este tipo de manipulación mental atenta contra la voluntad interna de los seres humanos manipulando los puntos regles de este al leer su mente y reconocer sus deseos por lo tanto un hombre puede soñar o mejor dicho puede creer que tuvo un sueño donde vio una mujer hermosa de la cual se enamoró y tuvo relaciones con ella pero después en el proceso de hipnosis se da cuenta que fue seducido por seres híbridos extraterrestres esto sería todo por ahora un saludo del canal suscríbanse presionen la campana de notificaciones y será hasta la próxima de notificaciones de notificaciones Gracias por ver el video.